Que alegría me da mirarte cuando vienes arregladita Con tu cabello largo y suelto, bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa, me inspira la melodía Que me incitas a cantarte Si tus padres me concedieran tu mano yo me casaría Pa' besarte por las mañanas y quererte el resto del día Pero pena la que yo siento Al mirarte si vida mía También viene la tristeza Y en mi se va la alegría Al no poderte hacer mía Que alegría me da mirarte cuando vienes arregladita Con tu cabello largo y suelto, bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa Me inspira la melodía Que me incitas a cantarte Si tus padres me concedieran tu mano yo me casaría Pa' besarte por las mañanas y quererte el resto del día Pero pena la que yo siento Al mirarte si vida mía También viene la tristeza Y en mi se va la alegría Al no poderte hacer mía Al no poderte hacer mía Al no poderte hacer mía Al no poderte hacer mía